A propósito de validez en atención a las denuncias ciudadanas de vecinos residentes en la colonia San Carlos, la Secretaría de Desarrollo Urbano está considerando volver a construir un tope reductor de velocidad en la circulación del Boulevard 2000 para proteger la seguridad de cientos de peatones que crucen el sector de acceso al fraccionamiento. Vamos a escuchar más detalles. Son los carros más recios, si antes casi no los respetaban el tope, ahora menos sin tope. ¿El riesgo principal sería para el peatón? Para el peatón, exactamente. ¿Ya se han presentado incidentes? Pues no se ha visto ahorita a causa del tope, el tope le ayuda mucho, pero a ver qué pasa ahora cuando no haya tope. ¿Cuándo quitaron el tope? La semana pasada lo quitan por pedazos. ¿Estaba en mal estado la calle? ¿Como para qué hayan tomado esa medida? No, pues la calle así como la mira así ha estado todo el tiempo, mala y buena. ¿Cruza mucha gente por aquí? Sí, sí cruza gente. ¿Se complica más la situación cuando es la hora pico? Sí, ya de las 4 en adelante es más tráfico, a mediodía también, ya que empiezan a ir por los chamacos a la escuela. Sí, como unos 5 años. Y ahora que quitaron el tope, ¿cree que haya complicaciones, atropellamientos, accidentes? Pues sí, pasan muy redes en los carros. Es una zona muy transitada. Sí. ¿Ya le ha tocado ver algún accidente? No. No, pero sí pasa mucha gente por... Más que por la línea peatonal. ¿Sí hay línea peatonal? Adelantito, sí. ¿Pero la gente...? Está borrada ya, no se ve. ¿El semáforo ahí como... se ha mejorado aquí con el semáforo que está acá? No, a lo contrario, se hace más larga la fila. Afecta mucho porque... Por el cruce del peatón. El diario está atravesando a la gente con peligro y... El tope, pues, de pérdida... Detenían un poco los carros. Y ahora que está libre, imagínese. Adelante, ¿y una línea peatonal aparentemente no se utiliza? No, 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 porque la gente tiene temor. A la raya esa le tiene temor la gente, ¿no? Entonces, el tope yo lo veo que de cualquier manera la gente lo respeta. Y el peatón, pues, se confía más en cruzar, ¿me entiendes? Yo considero que no está bien eso porque van a agilizar el tráfico y van a agilizar un accidente. Con eso van a provocar que atropellen a una gente y entonces lo van a volver a levantar. Yo considero que no está bien eso de eliminar los topes. ¿El semáforo les ha servido de algo? Pues, el semáforo no atiende a los carros que van circulando. Que llevan, no más para los que van a entrar allá. La gente que baja de San Carlos, baja chicoteado porque está a este lado el semáforo. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a agarrar aquí el libre. Ya no se van a detener para nada. ¿El tráfico es muy pesado en esta zona? Sí, claro que sí. ¿Cuáles son las velocidades que comúnmente deben de circular por aquí? No, pues aquí debería de... Es zona poblada, zona comercial. No sé qué límite le marcarían, pero no creo que pase de 50 aquí. Pero nadie circula esa velocidad. No, no, claro que no.